y mucha atención también en Islas de la Bahía hay una persona muerta por dengue, mucha atención Constantino Vázquez Cortés es una persona que ha perdido la vida producto de dengue grave, así lo manifestaron sus familiares él fue remitido a tierra firme, pero lamentablemente ha fallecido de dengue grave, otra víctima más producto del dengue en el país. Y también